bienvenidos amantes y no amantes de este bendito deporte llamado fútbol yo soy Joro esto es mi sentir frangia azul y antes de iniciar a hablar de lo que aconteció este fin de semana vamos a presentar algo en Carlos Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos enfranjados y enfranjadas? Pues estamos bien estamos aquí ya dispuestos para platicarles que pex con el pueblo de la franja en esta pasada jornada. Exactamente Carlos así como empezaste me acordé del logo de la playera que tenía en Puebla que nunca supimos a qué se refería bueno de qué marca era ahí por el año 2001 que decía en el pecho estoy vivo y dejando marca. La neta no me acuerdo pero este ¿Qué te digo? Digo si apenas si me acuerdo quizá ayer. Está bien Carlos bueno había ahí tenía un loguito que no sabíamos si era en este en contra del aborto o algo así porque pues no la verdad yo nunca si tuve la curiosidad de saber qué es lo que se refería bueno que qué se trataba pero la verdad pues en esa época uno andaba en otras cosas y pues nada más quedó así de ¿Qué será esta marca? pero pues bueno ni modo así es esto y pues lo dejamos morir y ahorita no sé si aparezca en internet quién sabe ahí está todo todo toda la información está aquí la vamos a buscar o si alguien sabe pues hay que nos diga en los comentarios ahí este a qué se refería este logo que tenía la playera del Puebla por ahí del año mal no recuerdo ha de haber sido en el año dos mil dos mil uno en esa temporada o dos mil uno dos mil dos no recuerdo muy bien pero ahí la playera era de la marca artética y estaba bonita a mí me gustaba mucho no pues la neta yo así no sé yo por esos años andaba todavía en el kinder en el kinder pero con tus chelas en lavado Carlos es que así se llamaba el bar a donde íbamos el kinder está muy bien Carlos pues qué crees que se jugó la jornada número 10 de ahí este la pasada semana fin de semana domingo la franja fue para ir a jugarle a los pumas de la universidad autónoma nacional de méxico en ahí en la ciudad de méxico y pues bueno se trae un excelente resultado 4 a 2 hay gente que minimiza este resultado diciendo pues bueno se le ganó a los pumas será el sereno Carlos yo también tengo mis dudas siento así como lo platicábamos o como lo que te lo comenté en el por la banda yo creo que le están tendiendo la la camita ahí a Rafa Puente porque la verdad pues tantas displicencias en la defensiva tú lo comentaste también Carlos a los equipos de Rafa Puente le cuesta demasiado lo que es la zona defensiva pero es lo que yo no entiendo o sea si puede costar porque por lo que tú quieras no pero pues son jugadores profesionales saben qué es lo que tienen que hacer a lo mejor pudiera ser que si esté mal planteado pero pues quién sabe yo siento más que esto es algo en contra digo no sé la verdad esperemos que esté equivocado pero bueno al final de cuentas los problemas que tengan allá con Rafa Puente que les guste o no les guste pues el Puebla les ganó les ganó bien y pues es oxígeno puro para este equipo que viene pues cerrando con equipos que van a estar muy complicados y que este triunfo que se da pues los acerca a estar arañando la zona de de repesca no entonces anímicamente pues sirvió para todo en su defensiva de los Pumas pues si es una defensiva de agua la neta les dejaron un chorro de espacio a los jugadores del pueblo para que pudieran este acomodarse el balón casi casi y poder chutar con tranquilidad a la portería entonces pues digo esto ya no es problema del Puebla digo yo lo comenté la semana pasada que por ahí podían aprovecharlos del Puebla pues para sacar puntos y pues a pesar de y ahora sí que pues la neta creo que que le atiné a eso exacto sí Carlos sí sí latinaste ya no te conté de quién fueron los goles no sé si quieras saberlo o ya o ya o ya no quieres no si quiero pues échale ahí de volada bueno ahí te van los goles al minuto 10 de Javier del Prete hace la primera notación por parte de los Pumas ahí pues bueno los universitarios se van adelante en el marcador remata dentro del área y Anthony Zirma pues no pudo hacer nada ahí para es más creo que se queda parado porque pues bueno fue un tiro muy colocado después al minuto 19 que es lo que cambia toda la historia del partido el juvenil Héctor Daniel Ramírez es expulsado ahí por parte de los Pumas y la verdad pues ahí en la transmisión bueno en lo que se vio de la repetición este minimizaban esta acción Carlos que no era una tarjeta roja que sea lo máximo era una tarjeta amarilla digo no manches no puede ser por ahí había unos memes que estaban ahí este haciendo la comparación de Ludovico contra el Fede no sé quién el como se llama cuando cuando juega que es el novio de la Vivi que se le barra y le rompe toda la todo el pie así exactamente pues la verdad para mí pues si era pues era tarjeta roja llega a destiempo llega a la pierna de apoyo del jugador del del Puebla el balón ya va ya salió disparado como dos dos metros un metro metro y medio dos de su pierna entonces para mí si es una pues es una roja directa no si digo no no creo que el balón iba dos dos metros porque pues si fueron segundos que a lo mejor un segundo después de que el jugador del Puebla pega el el balón pero si si era una roja Dios se le hace muy feo el el tobillo tú lo dices va sobre la pierna de de apoyo de del jugador poblano entonces pues estuvo bien esa tarjeta o sea no 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 hay no hay ni para dónde para dónde moverle sí sí ahí el quiquín decía no a lo verlo así con sus quiquinazos a lo máximo es tarjeta amarilla no manches está está ciego qué le pasa ese quiquín digo quiere defenderlo y defendible pero bueno y después al minuto 30 Omar Fernández hace un buen gol con esto empartaría el marcador tremendo golazo que se echa ahí este Omar Fernández al minuto 32 este Ángel Robles hace el gol que pone arriba a la franja en ese momento iban dos goles a uno ya en el segundo tiempo Salvio empata el partido al minuto 84 de nueva cuenta este Ángel Robles hace la anotación ahí en un remate que también queda solito dentro del área y después Mancuello también igual queda ahí prácticamente solito en frente del área chica y hace el cuarto gol de la franja termina la historia y la verdad pues muy contentos porque pues lo hemos comentado no Pumas es un equipo que se le complica demasiado a los poblanos y pues sacarle un resultado así tan abultado en el marcador pues la verdad pues sí siempre nos llena de mucha alegría exactamente ahora no hubo Pugmiña hubo Puebliña porque pues la neta casi siempre se le andan aplicando los pumas ahí a los de la franja y ahora fue al revés exactamente Carlos y fue hoy fue en esta ocasión fue al revés al final del partido toda la gente estaba gritando fuera fuera y me sentí como si estuviera ravaida pero no estaban gritándole fuera a Rafa Puente y este recriminando también al rector para que ponga ahí atención y pues ya pues hagan un cambio no lo más pronto posible porque pues no les gusta y por ahí dicen que también que el doctor el doctor Graue pues no le gusta que la gente pues se manifieste de esa forma no entonces luego luego dicen que bajó a dar bueno que se comunicó ahí con el equipo y pues que ya quieren cambios de inmediata mismo pues sí pero digo es que también no está bien o sea no hay solvencia para esto que es el fútbol actual entonces pues por ahí están desde ahí ya hay un problema entonces tendrías que andar buscando buenos jugadores casi casi debajo de las piedras para que te cueste un poquito para poder levantar a este equipo pero pues la neta es que está difícil la verdad es que yo veo una situación muy complicada ahí de la de los pumas y no es de ahorita que llegue un pues un inversor fuerte a este equipo pero si no pues la verdad sinceramente no veo de donde este pumas pueda regresar a aquellos buenos años en donde pues ganaba campeonatos pues yo sí Carlos pero bueno pues cada quien o igual si siempre ha sido complicado como lo comentas el fútbol actual está está difícil está este siempre en evolución en cambios constantes y pero bueno la verdad tiene mejor equipo que el pueblo entonces también yo creo que si llegara un técnico que estuviera que tuviera otra mentalidad a lo mejor podría hacer otras cosas este pero bueno eso ya es tema de ellos no estamos en el mi sentir fumiño entonces pues la verdad pues bien para el equipo de la franja se le gana se le gana contundentemente se le dan ahora si se ve esa contundencia las poquitas llegadas que tuvieron pues las lograron concretar tal vez con un poquito de ayuda de los universitarios y ya casi al final del encuentro hay otro remate y creo que antes del gol de Mancuello hay un remate en el que Anthony Silva se estira y la saca ahí en la base del postre un remate de cabeza si no mal recuerdo entonces también la verdad me gusta siempre la actitud de Anthony no importa en qué circunstancias esté el partido es la verdad siempre sacando la cara por el equipo si digo lo hemos mencionado varias veces que Anthony Silva es uno de los jugadores que siempre sale con la camiseta bien puesta y pues lo demuestra en cada partido digo lo hemos dicho también que la posición de portero pues si cometes un error ahí pues es va a parar directo al marcador pero pues digo no no es tampoco perfecto perfecto pero si la verdad es un jugador que se merece todo el respeto del la posición que ha ayudado un chorro que el puebla esté pues manteniendo algunos marcadores en cero entonces pues nada que reclamarle exactamente Carlos si tienes también ahí la razón ahí se filtró un video también que dice uno híjole pues qué estará pasando al medio tiempo se encara Ferrareis y Omar Fernández entonces la verdad pues también está ahí complicada la situación puede ser decían la calentura del encuentro pues sí pero híjole los dos juegan por la misma zona los dos uno un poquito más para atrás que es Ferrareis que se va para adelante no sé si se estén estorbando pero bueno ahí también tiene que haber pues todo el trabajo del técnico no para que pues los dos jugadores se puedan entender y puedan pues limar esas asperezas que tal vez a la hora de estar jugando pues se genera no digo es normal pero bueno no es normal porque si la verdad es algo que se tiene que tomar ahí este poner cartas tomar cartas en el asunto porque como te diré no no es algo pues si algo normal o sea si te puedes enojar con tus jugadores cuando no hay esos pases precisos o que haces los recorridos no te la pasan pero una cosa es molestarte reclamarle y otra cosa es encararte no entonces cuando ya hay un enfrentamiento frontal y directo entre dos personas pues algo no anda bien y pues de ahí pues puede haber problemas no sí 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 exacto que Líder Menaya las perezas te lo decía ahí en esta en el vestidor pues para que no pase a mayores exacto y pues ahora lo que es el próximo partido Carlos pues ya todos lo saben nosotros lo sabemos este como decía los de la BOA y los ingenieros lo saben lo saben y los todo mundo lo sabemos que van contra las chivas del Guadalajara ahí este próximo viernes 9 con 5 de la noche en la página del estadio está marcado en la página de los boletos está marcado como 9 y 10 la verdad pues bueno minutos 5 minutos más 5 minutos menos pues yo creo que no va a abarcar ninguna diferencia es 10 de marzo y pues chivas viene con todo estos últimos partidos la ha armado llega con 4 victorias al hilo ahí consecutivas de ha derrotado pues en estos últimos encuentros al Santos allá en su casa bueno en su casa y el quinto partido pues bueno lo empata contra Pachuca no entonces la tendencia de estas chivas pues sí sí está la alza a diferencia pues del Puebla no que venía de puras de victoria la de Mazatlán y de ahí tres derrotas consecutivas esta victoria contra Pumas entonces pues sí sí está va a estar complicado Chivas ahorita está en la posición número 3 el Puebla está en la 13 Chivas tiene 21 puntos Puebla tiene 10 entonces pues va a ser un reto ahí enfrentar a estas chivas si te quieres meter a la liguilla o bueno buscar un repechaje en el cual puedas pues bueno clasificarte a la siguiente fase pues tienes que ganarle a las chivas no hay de otra está difícil pero te digo con los puntos que acaban de hacer contra Pumas se subió al lugar número 13 con 10 unidades está empatado con Cruz Azul pero por debajo de una posición en el 12 entonces un triunfo ahorita pues te está llevando a 13 unidades que dependiendo lo que hagan los demás pero bueno podría estarte escalando hasta un lugar 9 10 tal vez entonces pues pues hay que aprovechar digo es jugar a tu hora con tu gente lo más seguro es que vaya más gente de Chivas pero pues ni modo hay que darles cachetada con guante blanco ahí para que se vea que pues que se puede no pues si digo la verdad este ahorita ahí en el papel la neta que si se ve complicadísimo este encuentro ahorita ando chequeando los números de Pumas como visitante y pues no ha perdido no ha perdido jugando de visitante iba 4 victorias y 2 empates entonces está Canipa ¿De Chivas? Sí de Chivas perdón no sé qué dije pero bueno de Pumas Ah chingar Ya te enamoraste de los Pumas Bueno Chivas Sí pues es que veo a a a a a a a si me acuerdo de mis lobos ahí de del ascenso ¿qué te digo? Sí 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 pero bueno Es lo que estás comentando sí Chivas va tiene buenos números Sí 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 exactamente entonces este pues a ver ¿Qué sucede con este Puebla? Digo, lo hemos dicho Son 12 contra 11 Entonces pues No son excesos, piernas O cuatro brazos O como quieran verlo Entonces pues de que se puede ganar, se puede ganar Así es Carlos, pues mira La última victoria que tuvo El Puebla Aquí en la ciudad de Puebla A este rebaño Fue el pasado 2 de febrero del 2018 Ahí el Puebla En la jornada número 5 Le gana a estas chivas con un marcador De 2 goles a 0 De esa fecha para acá Pues bueno, ha habido varios empates Aquí en el estadio Cuauhtémoc En la jornada 15 del Noviembre del 2018 empatan En agosto del 2019 Empatan El 8 de enero del 2021 Empatan Y ya el descalabro Más gacho De estos últimos Este partidos Pues fue El 30 de julio Del 2021 Que pues chivas le gana 2 a 0 ¿No? Y después de ahí Pues dos repechajes En donde el Puebla Ha echado a las chivas Ahí en la En el En el repechaje Para pasar A la liguilla Este El 20 de noviembre del 2021 Puebla empata 2 a 2 En los penales le gana Y el último Pues bueno Fue apenas Hace Menos de 6 meses El 9 de octubre Del 2022 Pues empatan también Y en penales Pues bueno Avanza El Puebla Y los deja ahí Tirados a las chivas Entonces Pues la verdad Se ha puesto interesante Ha habido buenos Enfrentamientos Esperemos que Pues te digo Está difícil Volvemos a la misma La victoria Contra los Pumas Pues si ayuda Anímicamente Pero no te salva De lo que ha pasado En el torneo Tienes que ir trabajando Partido a partido Lo hemos dicho Desde que empezó Este Puebla Esto se va a ver Día a día Con el trabajo Entonces Esperemos Que se dé un buen resultado Este próximo viernes Se pueda sumar Otra vez de a 3 Y estar ahí Afianzando un lugarcillo En la parte De repesca Pues creo que Tenemos problemitas Con el buen Carlos Pues bueno Ya es toda la información Ya no teníamos Ya nada más Que agregar Yo creo Carlos Que te voy despidiendo Ahí a Este De mi parte Porque no sé Si vayas a regresar Se está trabajando Un poquito Cualquier cosa Pues bueno Ahí tienen la cajita De comentarios Para que nos escriban Y nos hagan saber Toda la información Que quieren compartirnos O su sentir franquiazul Yo soy Joro Y los vemos Cuando nos tengamos que ver Esto fue mi sentir franquiazul Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau